Chicos, hoy masaje para eliminar estrés, rebajar la tensión y ser más feliz. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisilution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y para celebrar el millón de usuarios, hemos hecho este plató natural solo para ti. ¿Qué tal Esther? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un masaje para eliminar la tensión, para rebajar el estrés y en resumidas cuentas, para ser más feliz. Las técnicas de masaje pueden ayudarte a combatir el estrés, regular hormonalmente y ayudarte a ser más feliz. Gracias a estos cuatro factores como 4 soles. Genera una relajación muscular. Durante un masaje se aplica presión y se manipulan los tejidos, lo que ayuda a liberar la tensión acumulada de los músculos. Esto promueve la relajación profunda y reduce la tensión física, disminuyendo la sensación del estrés. El masaje estimula el sistema nervioso parasimpático, responsable de la respuesta de la relajación del cuerpo. Durante el masaje se estimula la liberación de endorfinas, que son neurotransmisores, asociados con la sensación de bienestar y felicidad. Por último, se ha observado que el masaje puede influir en la regulación hormonal. Se ha demostrado que reduce los niveles de cortisol, hormonas del estrés y aumenta los niveles de serotonina y dopamina, hormonas relacionadas con el estado de ánimo y la relajación. En resumen, ser más feliz. Chicos, muy importante, tener energía, querer dar una terapia es una de las partes fundamentales a la hora de hacer un masaje con las premisas que hemos puesto hoy. Como ya veis, el paciente tiene que estar tremendamente cómodo. Sube pies, baja pies. Preguntarle, ¿estás bien? ¿Tienes calor? ¿Tienes frío? ¿Cómo te encuentras? Y empezamos con la primera de las 7 técnicas que he diseñado para ser más feliz. Sí, ser más feliz, chicos. Muchos diréis, pero bueno, ¿qué me está costando este chico? ¿Es uno más feliz si le dan una terapia y le cuidan y le dan un poquito de cariño? Sí, por todas las cosas que ya he nombrado antes. Entonces, ¿cómo empezamos todos nuestros masajes? ¿Cómo empezamos? Déjame un comentario y te mando un abrazo. Por solalizado, si me contestas ahora mismo. Bueno, masaje roce superficial, manos blanditas, cubriendo todo el cuerpo que vamos a masajear. Sin prisa, sin pausa tampoco. Haciendo una activación suave y relajada de la piel. ¿Sabíais cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel, chicos. Y hay que empezar a decirle que va a recibir una terapia de masaje. Que nos deje pasar. Vamos a hacer con ambas manos, sin perder el contacto directamente con el paciente, a generar un masaje suave, relajado, sin comprimir. Esta técnica la vamos a realizar. Lo que nos pida realmente la piel, que suele ser entre 5-7 minutitos. ¡Gracias! 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 Segunda técnica de masaje para ser más feliz. Amasamiento de antebrazo. Básicamente, con un poquito de aceite en el antebrazo y en el otro antebrazo. ¿Vale? Mezclamos un poquito el aceite y mirad. Estas técnicas son según vayas encajando con el paciente. Vamos a utilizar la zona cubital y vamos a hacer un amasamiento volcándonos encima del paciente. Podemos utilizar distintas técnicas, ¿de acuerdo? Estemos adelante, estemos atrás. Pero es muy importante utilizar la rama cubital, que ya es mucho más rígida que mi mano, para generar ese bombeo mucho más extenso que mis manos, más general y más grande. ¡Eso es! Vamos a hacer estas técnicas otra vez durante 3-5 minutos. ¡Gracias! 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 Chicos, peinado de fibra. Sí, ya estamos relajando el tejido, pero tenemos que hablar con el músculo. Tenemos que empezar a hablar con el músculo. Y la musculatura que viene muy bien soltar es toda la musculatura cervical, dorsal y lumbar, toda la columna. Entonces vamos a hacer con dedos reforzados unas pasadas para activar y profundizar. Vamos a hacer esta línea de acción saliendo por todo lo que es el trapecio, por el hombro izquierdo. Lo marco primero con la mano, para que lo veáis, hacia este lado sería aquí, cuando llegamos nos vamos hacia el hombro y volvemos por fuera. Pero tenemos que hacer una técnica reforzada de dedos para poder llegar bien a la musculatura profunda. Podemos trabajar 3-5 minutos, 3-5 minutos. Vamos a ello. Dedos reforzados. ¡Gracias! 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 Tremendamente importante nunca perder el contacto con el paciente. En todo momento, una mano u otra tiene que estar en contacto. Así conseguiremos una sensación de relajación y de conexión con el paciente. Los pacientes están muy relajados. En el momento en el que quitemos las manos y volvamos a tocarle, el paciente incluso se puede asustar. Entonces es muy importante, porque están muy relajados con la tensión muy baja, no soltar al paciente en ningún momento. Para hacer dedos reforzados aquí, tendremos que hacer con pulgar reforzado. Chicos, para seguir nuestro tremendo masaje y ser más felices y estar mejor, vamos a hacer un poquito de bombeo, de bombeo encima de la columna. Si estás entrenado, puedes utilizar propiamente el talón de la mano para ir haciendo las compresiones que te voy a describir. Si por contra no tienes el entrenamiento previo para saber cuánto tienes que apretar, puedes amortiguar con una toallita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Localizar el sacro. Aquí tenemos los dos hoyuelos y vamos a hacer un bombeo. Un bombeo es refuerzo la muñeca y empujo hacia abajo. Nos dejamos caer sin levantar del todo la mano. Hacemos fuerza, hacemos más fuerza y seguimos haciendo un poquito de fuerza. Nos tumbamos. Diez veces, cinco veces. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya con el sistema simpático y parasimpático. Sistema parasimpático, sistema simpático tónico, que controla la musculatura. Tenemos que activar y regularizar todo lo que es el sistema vegetativo, que hace que tú estés más tranquilo, estés más contento, estés más feliz y segregues mejores hormonas. Otra toma que podemos hacer. Fijamos sacro y empujamos a nivel de la lumbar o directamente en la charnela en T12. ¿De acuerdo? Haciendo un movimiento de cinco, diez veces. Subimos a la zona dorsal, reforzamos con la mano y podemos ir haciendo tres pulsiones. Avanzamos un poquito. Tres, cuatro pulsiones. Avanzamos un poquito. Tres, cuatro pulsiones. Y volveríamos a empezar otra vez. Tres pulsiones durante, bueno, pues dos, tres pasaditas. Cuando nos metemos en terreno cervical, pondremos el talón de la mano donde nos deje encajar en el cuello y haremos pulsiones tres, cinco. Lo que estamos haciendo es mover vértebra, mover hueso, mover todo el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Que va a estimular el sistema simpático y parasimpático, la fuerza del bien y el mal, que hacen que tu cuerpo se reequilibre. Chicos, quinta técnica, técnica secreta del carrusel. Carrusel de deditos. Y vamos a darle placer al paciente directamente. Mirad, al igual que estoy haciendo un carrusel de dedos, que me gusta llamar técnica nudillar, vamos a coger el lomito y vamos a subir por un lado, generando una presión y un movimiento continuo de mis dedos. Subidas y bajadas, suaves, relajadas. Podemos hacer izquierda-derecha, podemos hacer esto o podemos hacer directamente como os he dicho. Técnica de carrusel de dedos. Esto es una auténtica maravilla, por los dos lomitos. La modificación de carrusel de dedos. Nos tenemos que venir aquí arriba, ¿de acuerdo? Y generar esto. Es una maravilla. Notas que el cuerpo del paciente se hace mantequilla. Sexta técnica de nuestro pedazo de masaje para sentirte feliz. Como veis, le hemos dado la vuelta al filete. Este filete feliz que se está cociendo a fuego lento con mis manos. Técnica de pulpejos de dedos en las cervicales. Aquí hay que literalmente mover el cucu. Chicos, con la palma de los dedos cogemos el hombro, abrazamos y salimos por detrás del cuello. Y tenemos que ir compensando izquierda-derecha. Entonces, tenemos que ir encontrando el movimiento y el equilibrio. No solo trabajan las manos, trabaja el cuerpo gancheando toda la musculatura. Incluso, mirar como mi dedo trabaja por la zona anterior haciendo una pinza. Se lleva todo el pulpejo de los dedos por la parte posterior y por delante. Ya que voy, no me vengo con las manos vacías, como digo yo en el masaje. Abarca todo lo que puedas abarcar, siempre y cuando tenga un sentido. Y vamos a hacer este masaje tan bueno y tan exquisito durante al menos 5 o 7 minutos cada masajito que se estoy escribiendo. Para terminar nuestra séptima técnica. Un cacheteo, pero esta vez nos vamos a Tailandia. El cacheteo tailandés. Vamos a juntar las manos. Abrimos los dedos y dejamos las manos flojas. Y vamos a decir al paciente activación porque esto ya se está terminando. Vamos a hacer esta técnica, lo que la piel nos diga. Si se pone muy rojita tendremos que parar antes. Tendremos que ir haciendo movimientos rítmicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, ¿os han gustado estas técnicas de masaje para ser más feliz, para estar más contento? Pues déjame comentarios si queréis que hagamos más. Y aquí no hay trampa ni cartón. Esther, después de lo que hemos hecho, ¿tú estás más feliz? Sí. Está más contenta, está más feliz. Lo hemos conseguido. Ya que este canal se resume en eso. Hacer la gente más feliz, más contenta, estar más sana. Recordad, ya somos un millón. Suscríbete que va mejor que un masaje como el que hemos hecho para estar feliz. Activa la campana, dale al like, danos vuestro apoyo y hasta la curación y más allá. ¡Adiós, adiós! ¡Gracias!